Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino, 3430 Santo Tomé. Luego de disfrutar de los lanzamientos en parapente de quienes practican esta disciplina en el sector llamado El Filo, en la cumbre de la Sierra de Comechingones, por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, en Merlo, San Luis, comenzamos a descender aprovechando los diferentes miradores que ofrece este serpenteante camino pavimentado. Por ser un día feriado, el tráfico se intensifica y en consecuencia la zona presentaba un movimiento inusual. En una de las paradas visualizamos un pequeño pajarito muy colorido y atractivo. Claro, luego en el hotel, observando un libro de aves de la región, descubrimos que era la loica. Pero, además, aprendimos también que en este cordón serrano conviven más de 200 especies de aves. Si bien es materia de tratamiento por parte de un ornitólogo, entendemos que vale la pena apuntar este hecho como atractivo para quienes llegan a visitar tanto la Villa de Merlo como las demás poblaciones de los alrededores. A unos 1.200 metros de altura, se encuentra un amplio mirador del Valle del Conlara, que en realidad ha sido casi anulado por puestos de vendedores, tanto de artesanías como también de productos múltiples. Por detrás de los puestos han dejado un angosto pasillo para poder capturar fotografías o alguna toma de video, cosa que hicimos esperando la puesta de sol. Aprovechando el tiempo, aquí también hay una tirolesa, donde la gente disfruta de la sensación que produce recorrer a una altura importante unos 500 metros suspendidos del cable de acero protegidos con el arnés prendido a la corredera. Finalmente, el sol comenzaba a esconderse por el oeste del Valle del Conlara y la diferencia térmica se hizo notar.